El recuento de la Comisión Nacional de Emergencias puso a la región brunca como la de mayor cantidad de afectaciones por las lluvias del jueves por la tarde. Un albergue tuvo que abrirse en Buenos Aires. 57 incidentes por inundación es el resultado de las lluvias de ayer, principalmente en la zona sur, en cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrús y Golfito. Este último fue el que presentó mayor afectación. Se reportó la crecida del río Claro que generó anegamiento en viviendas en los sectores de Bambeles y Coto 63. Este mismo río afectó rutas como la 237 que comunica a Limoncito y Zambito. En Buenos Aires habilitamos dos albergues, uno en la Escuela San Vicente y el otro en la Iglesia de Guanacaste. En estos sitios se atiende de forma integral a 125 personas debido a la crecida del río Ceibo y la quebrada Esclá, que afectó caminos y viviendas. En Cotobrús, las fuertes lluvias generaron anegamiento en viviendas de las comunidades de Copabuena y Aguabuena. En este momento y con la luz del día, los comités municipales de emergencia realizan valoraciones. Para el fin de semana se espera un aumento de lluvias. Por eso el Pacífico Sur fue elevado a una alerta amarilla por parte de la CNE. El fin de semana se espera un repunte de lluvias. Por tal razón, la CNE ha elevado el estado de alerta amarilla en todo el país, exceptuando el Caribe Sur, que se mantiene en alerta verde. En reunión de esta mañana con el Instituto Meteorológico Nacional, se espera una activación de la zona de convergencia intertropical y la posibilidad de una baja presión, las cuales generarán mucha humedad y por ende un aumento en las lluvias. Estas condiciones atmosféricas se unen a una alta saturación de los suelos en regiones del Pacífico Sur y la zona norte. Por tal razón, pedimos a la población permanecer muy alertas, principalmente a quienes habitan cerca de ríos propensos a inundación o deslizamientos. Hacemos también un llamado a no exponer sus vidas. No atraviesen ríos que están muy crecidos o bien carreteras inundadas. Se pide mucha precaución y si hay afectaciones, reportarlas al 911. Gracias.